¿Visitaste a Leila? Sí. No sabía que debía avisarte. Yo sé que Leila es tu amiga también. No tienes que decirme todo. De haberlo sabido, te habrías salvado antes de Emir. Sé que Leila es importante, pues le cuentas tus problemas. ¿No? Tú dímelo. No. También tengo a Yasemin. ¿Tomamos el teleférico? ¿Subimos? Vamos. ¿Pero qué es esto? No es solo el asesino de su bebé. También hizo que Nihan perdiera su bebé. No estarás tratando de deshacerte de mí, ¿verdad? Aquí no hay testigos. No es solo el asesino de su bebé. ¿Qué es lo que es lo que no hay que ver? No hay probar. Oye, de su bebé. No hay probar. Es un reso. ¿Qué es lo que hacemos? Dijiste que era importante que Emir no me lastimara. Así es. ¿Y a ti seguiría lastimándote? Emir. No tiene por qué lastimarme. Qué mal. ¿A qué viene todo esto? No entiendo. Nihan, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con Emir? ¿Eres feliz con Emir? ¿Qué sucedió en esta casa? ¿Eres feliz con Emir? ¿Eres feliz con Emir? ¿Qué? ¿Eres feliz con Emir? ¿Eres feliz con Emir? ¿Qué sucede, Kemal? Llegó el momento de que me digas la verdad. Si no me lo cuentas todo, el teleférico no se moverá. Nihan, ¿por qué te casaste con él? Dímelo. No hay adónde huir, solo dímelo. Adelante. Te escucho. Adelante. 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 Gracias por ver el video.